Oye que cumbia De Territo, La Laja, Tarduyuca Sabor Para la familia Cortés En Coatala, Guaula Oye mi ritmo Y el saludo va para Sara Ayanza Popa, Jalisto De Jaltocan, Hidalgo Para Daniel Ricol Allá en México Pura cumbia Y el San José Tlachinol Para Bernabé Y los colegas del grupo Navegantes Echela y Ramón San José Tlachinol Allá nos suma sobre Isatlan Para Tania Romero Y el Junior José de Jesús Oye mi ritmo Y para la amiga Mónica Romero Que le gusta nuestra música Saludos Y para toda la gente bonita De Tukomosh, La Puebla Para Isandro Méndez Escuchen mi ritmo Para Santos Pablo Y toda su familia En Rancho Nuevo Tlachinol Uy, 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 Uy no más Y el saludo va para Fernando, Irene Allá en Chicotla, Tamazuchale Que se encuentran en Monterrey, Nuevo León Bailando y gozando Cune con sabor Y para los colegas músicos Allá en Santa María Para Nocturno Los Caballeros de la Noche También para el Grupo Torbenta Latina Los amigos del Grupo Villania Y en la planta Para Pandita Sam Ladi, Héctor y Fidel Echándole ganas Y en Guajajita la Bella Para Estudios MTZ La Records Saludos Claro que sí, gente bonita Ahí quedó la cumbia en cuenta Para toda la raza sonidera En esta noche